hola amigos para el vídeo del día de hoy les quiero mostrar mi hermoso calanchoe calanque como lo conozcan este que es conocido como cuchara de cobre lo tengo en sustrato que tiene tepojal ojal que son esas piedritas que les mostré su nombre común es por el color que tiene este calanque que como pueden ver es como cafecito o color cobre y por eso cuchara de cobre y este es otro calanque que tengo que lo saqué de la misma planta y lo decapité y esta es la parte de arriba está un poco feito porque un gato lo tumbó de la náquel y se raspó se lastimaron las hojitas pero se los quería mostrar porque la parte decapitada de la otra macetita de plástico que les mostré de esta esta es la parte de abajo y también la tengo con tierra de vivero y tepojal para que tenga un buen drenaje igual esta también solo que es una maceta de madera tengo varias plantas de estas del calanque cuchara de cobre y según recuerdo solo compré una y todas las demás salieron de esa misma que a continuación les mostraré cómo es que hago para producir o propagar o multiplicar esta planta la verdad que es muy fácil y se los mostraré a continuación estas son las plantas que tengo de cuchara de cobre lo que es 1 2 3 4 5 6 y tengo otra en una maceta más grande solo que no la pude mover porque está grande con otras plantas que hacen un total de 7 plantas de cuchara de cobre que si quisiera hacer podría ser más plantas de esta planta le puedo quitar varias y le vuelven a salir más hojitas como lo hice con éste que les dejaré el vídeo de cuando la decapité estaba sin muchas ramificaciones y por eso la decapité esta es la parte de arriba como les había dicho y como pueden ver ya tiene muchísimas raíz porque no tiene tanto que la decapité no me acuerdo cuánto exactamente pero tiene poco este calanque como lo la mayoría de los calanques son muy fácil de cuidar y aguantan muy bien el sol lo que sí es que no hay que regalos muy seguido porque tienden a podrirse como la mayoría de las suculentas y ahora sí les enseñaré cómo es que hago las propagaciones primero pongo en una maceta sustrato con que tenga jal o tepojal para evitar que el agua se encharque y las raíces y el tallito se pudre después tomaré una parte de la planta y la cortaré con un cúter que esté desinfectado traten de no cortar tan pequeño el esqueje para que tenga mayor probabilidad de sobrevivir y ponerle un poco de enraizante para que enraice más rápido porque si enraiza sin enraizante pero yo siempre les pongo enraizante para que el proceso sea más rápido también se pueden reproducir o propagar con las hojitas cortan una hoja yo lo intenté quitar con las manos y no pude mejor con el cúter para no lastimar la plantita y ya que tienen la hoja la tienen que poner en sustrato pueden enterrar el peciolo o dejarla solo encima del sustrato yo la mayoría de las veces las dejo solo arriba del sustrato pero he notado que cuando entierro el peciolo si como que enraiza más rápido y tiene hijitos más rápido no olviden curar su plantita con un poco de azufre y aquí ya voy a enterrar mi hojita o poner encima del sustrato este lo dejaré solo así encima como pueden ver si tengo varias ya plantas de hojitas todas esas suculentas que tengo son por hojita y pues así es como reproduzco mis plantitas o o propago mis suculentas de hecho le he regalado también no me acordaba pero le regalé a mi mamá y a mis hermanas de esta planta o sea que ya he sacado más plantas de una sola planta y para finalizar el vídeo les dejaré esta parte de cuando decapité mi calanchue cuchara de cobre que fue porque solo crecía para arriba y yo creería que le salieran ramificaciones y esto ha sido todo para el vídeo del día de hoy espero les haya gustado recuerden darle me gusta y suscribirse para más vídeos y y